guau guau a donde caímos a donde caímos que puso yo recuerdo que estoy en una caverna pero que esto como se llamaba chelmar marvel son creo que se llamaba a marvel garden y se llamaba marvel garden entonces para que me preguntas con a mí no me anda respondiendo chamaco guau a sí 2 e Y en Hotels al menos tendrás tu ROALUF 100% algún día. ¿Qué es eso? Es lo que yo hago. Para los que no saben que es un ROALUF 100%, es un video donde grabamos por partes y nos hacemos un reto, completar todos los niveles de un juego al 100% con, sin, pero, a ver, con, sin, significa con esmeraldas, sin esmeraldas, pero nos proponemos ganar el juego al 100%. Así que sí, chicos, ya volvemos en un rato, en un super rato. Bueno, ya checo y volvemos. Tenemos que hacer unas cuantas pausitas por algo. Ese me va a ser enferma el post. Voy a hacer una pausita para ver si lo vea como está. Bueno, chicos, otra vez. Chao. Chao. Bueno, chicos, ya regresa. Sonic. Ya regresamos. Ya regresamos. Bueno, chicos, estoy dentro de un chiste. Esa boca la baté con un jabón como hizo el león. No es el león. Ahora espuma. Después de un chiste. Justo luego. Así. ¿Aaa? A mí no me andes celebrando, chamaco. Zapito, 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 Zapito. No, Wow. porque mi siempre ahora sí voy a completar todos los niveles a los repedores de los repedores a los repedores no 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 yes yes no 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 sólo necesito 1 1 1 regreso al palito y es 10 10 10 no 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 yes 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 no 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 yes yes bueno chicos yo me transformo por si acaso algo pasa fue rey viene la fase especial pero bueno creo que hay un golpe pronto hay para que se le queda un golpe Tengo un suprano que da un golpe cuando yo ya... Gracias. ¡Nie! Nos teletransportamos. Carnival Night Zone. ¿Aquí no? Para que este video no quede tan corto lo vamos a completar pero rápido con un corto. Ya ya de aquí duelen. Cierto que tienen forma super. ¿En serio? Con cuatro golpes ya lo ves. ¿De qué está hecho este material de papel? Bueno chicos. Yo ya me largo. ¡Corto! Bien chicos ya que volvimos. Voy a completar esto facilito con el Super Sonic. ¿Eh? ¡Uh! ¡Uh! Espérame un minutito. Bueno chicos. Sin nada más que decir. Yo me despido. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!